Para la gente que no está acostumbrada a esquiar, el día siguiente aparecen muchos tipos de dolores, mucha sensación de cansancio y fatiga muscular. Yo les recomiendo que se suban arriba de una bicicleta y pedalear a la mínima carga por lo menos 20-30 minutos. Con esto movilizas todas las sustancias de desecho producidas por el gran esfuerzo que se produjo el día anterior y así puedes hacer una recuperación activa más rápida. Idealmente el pedaleo en una bicicleta estática puede ser un par de horas después del ejercicio, pero también puede ser el día siguiente.